Hola, otra vez, 10 kilómetros, 1 hora y pico, no sé, estoy un poco mal de físico, igualito a Mercedes, ahí está tu kilómetro, ahí está el que está jorobando la paciencia. Nada, saludos para mi gente de Barcelona, a las dos carnes, a la Luisa, a Marijón, a Monse, bueno, está por ahí en Holanda, tengo dos a Yulisa y a mi amigo Juan Pablo, que debe estar ahí matándose de risa con todos los pesados que tengo acá a la espalda, y te están jorobando la paciencia de que dicen que hay llevante que yo, mentira, mentira, exacto que está grabando, no es cierto, Tati.